Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar esta imagen en la que podemos ver que son de una nueva figura de la gama New Age de Transformers estas figuras son Hephitus, o sea Devastator, que como sabemos es el gestal de los Constructicons está Jones que es obviamente Viscamber y está Herbie que es obviamente Bumblebee y New Age decidió llamarlo, decidió llamar Herbie a Bumblebee esto obviamente porque como sabemos Bumblebee en tanto en Transformers Generación 1 así como también en su spin-off, la película de Bumblebee es obviamente un Volkswagen Scarabajo precisamente y bueno, y se llama Herbie porque Herbie al igual que Bumblebee también es un Volkswagen Beetle o Scarabajo, o Bocho, o Fusca, como quieran decirle, bueno y aquí pueden ver esta imagen, podemos ver aquí a Jones, o sea Viscamber junto a Herbie, o sea Bumblebee y acá podemos ver a Hephitus, o sea Devastator recreándose esta, bueno vamos a expandir un poco esta imagen y aquí pueden verla expandida aquí, estos tres personajes ya antes mencionado enfrentándose y bueno, y podemos ver que simula el escenario de un volcán precisamente como ustedes pueden ver y bueno, y esa era la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao